Es increíble, pero ya me había olvidado lo que es sentirse seguro. Vos sabés que estoy acá, junto al lago, cerca de Liporá, en Tacuarembó, y recapacito, y me doy cuenta que toda esta estadía en el interior, como siempre me pasa en el interior, uno nunca se siente perseguido, nunca se siente con miedo. Pero, ¿sentís que estás tranquilo? ¿Sentís que nada malo va a pasar? Nunca. Y que todo va a estar bien. Te digo la verdad, para un montevideo no, es una sensación desconocida. Y si alguna vez la sentí, fue hace muchos años. Un placer. Ojalá pronto en Montevideo se pueda volver a sentir tranquilidad. La tranquilidad que se disfruta en el interior del país.